Son algunas de las jugadas de los flamantes ganadores tanto en la categoría femenina como masculina de Humboldt Escolar, que durante esta semana finalizó sus clasificatorias comunales y donde destacó el desempeño de los representantes del colegio ubicado en la avenida El Hombú. Final que se desarrolló en las canchas del colegio Juan de Dios Aldea, donde los clasificados se dieron cita para buscar a los ganadores que nos representarán los próximos provinciales de la disciplina a realizarse en nuestra comuna. Me gustó compartir con los demás colegios, conocer más personas y tener una mejor compañía. Como habló mi compañero, igual soy solidario con otros colegios y con nuestros compañeros. ¿Te gusta hacer deporte? Sí. ¿Por qué? Para bajar de peso, para hacer bien el deporte, para compartir, para muchas cosas. Hacer bien para la salud y me sirve a mí también. Me gusta la actividad física y compartir con demás personas. Evento deportivo con más de 20 años de tradición y que busca entregarle a estos adolescentes un espacio complementario a sus estudios, además de detectar futuras promesas del deporte local. Un encuentro que dejó muy satisfecho a los encargados de darle vida al departamento extraescolar. Estamos preparando acá cada uno de los colegios que va a ir a representar a la comuna en la etapa provincial, en donde también esperamos que lleguen bien preparados y con la convicción clara de traer buenos logros también a la comuna. Por eso es que hemos diseñado este tipo de campeonatos en donde los niños puedan tener una mayor cantidad de partidos y también poder alcanzar un rendimiento óptimo para esta respectiva etapa. Tras esto, los ganadores siguen su preparación para recibir a los Juegos Provinciales a realizarse el próximo mes y donde, esperemos, representen orgullosamente a La Pintana, una comuna donde se vive y desarrolla el deporte. ¡Suscríbete al canal!